Tres días sin verte mujer, tres días llorando de amor, tres días que miro el amanecer, nomás tres días te amé y en tu mirar me perdí, ya hace tres días que no sé decir dónde, dónde estás con quien me engañas. ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Imagínatelo nomás, Lola. Tres días que no sé qué es alimento, solo tomándome he podido consolar. Ay, 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 esta gran pasión me va a matar. Ay, 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 yo no sé qué hacer si me negas alma a mí a tu querer. Tres días sin verte mujer, tres días llorando tu amor, tres días que miro el amanecer. No más tres días te amé y en tu mirar me perdí, hace tres días que no sé decir dónde, ¿Dónde, dónde estás con quien me engañas? ¿Dónde, dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento, solo tomándome he podido consolar. Tres días que no sé si me nega. Gracias por ver el video.